Agarre la doña y saquela a bailar, que llegaron tus enganchaditas, volquero. Llegó la galponera, compañero. Le llaman la galponera, y es mi loca de fogón, que lo mismo vive a Montesí. Y le niegan el galpón, le arrastró la montonera, cuando el llano Corco vio, y hubo un nido de orientales, lanza a Trabuco y Paco. ¡Eso! ¡Sacuá! Música ¡Vamos! Una guitarra, cuando estás alféon, la calconeira más tú y tú que eres de corazón. ¡Puye, púlpute! 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 Con las pichas domingueras y el recadito canto.